¡Suscríbete! 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 De veinti algo Casi treinta dólares Seis dólares Se me hizo muy bien Y bien calientita Hasta la cajera le gustó Miren, ya llegamos ahorita Aquí a la tienda Antes de buscar el regalo De mi esposo Nada más que esta Esta cremita No la pude abrir Y hasta me dolieron los dientes Voy a tener que decirles Ahí tienen unas tijeras Tienen que cortar arriba Se la voy a poner Ajá, no sé cuánto tiempo Le toma para que se le duerma Pero vamos Vamos a preguntar Si estás lista Saben que yo se los iba a poner Cuando estaba más pequeña Estaba bien chiquenina Ajá Pero mi papi dijo que no. No, papi no quería. Se iba a poner a llorar tu papá junto contigo. Esta es la tienda que vamos a ir. Pásale, Betsy. ¡Ay! Ya le aplicamos la gelecita, Betsy. La va a limpiar, mami. ¿Sentiste un poquito dormido o no? Sí, sí, ¿verdad? No te muevas. Ya es todo, ya es todo. ¿Ya ves? Fue rápido, ¿verdad? Ya te mira bonito, mami. No te muevas, no te muevas, ¿ok? Aprieta mi manita. Te va a limpiar. Te miras bien hermosa. ¿Te dolió? No, you're just saturating it, ¿ok? Just saturating it and flushing it out. Ok. You want to hold them here? Mira, mírate, mami. ¡Qué hermosa! Thank you. Ya ves, fue bien rápido. A ver, ¿cómo te miras, mami? Un poquito. ¿Poquito te dolió? Ay, mi madre. Pero fuiste muy valiente. No lloraste. Estas diademas están bien bonitas, mira. Hermosas que están. Ay, eso está bien bonito, Betsy. Toda esta área es de conejitos, ¿sí ven? Todo, mira, mami. Este también. Mira, conejito. Este es para tus lápices, mami. Es una cajita también. A ver, vamos a buscar. ¿Me miras, mami? Sí, te miras. Mírate aquí. Te miras hermosa, ¿verdad? Dice la señora que tienes gordita aquí tu oreja. ¿Como tú? Ajá. Están hermosos. ¿Encontraste conejitos? Oh, vamos a llevar estos conejitos. Yo tengo también unos conejitos que puedes usar, Betsy. Ya no, ya no ocupas de estos. Ajá, porque antes... Betsy se ponía de estos. Mira la racadita, qué bonita, mami. Ajá, este hay que llevártelo. Es una racadita. Ese está bonito. Ya tenemos aquí lo que vamos a comprar. Ponlo aquí, mami. Aquí. Ya salimos ahorita de la tienda y Betsy ya salió bien guapetona, ¿verdad, madre? Sí. Me dijeron que tiene su... La oreja, esta parte de la oreja, bien gordita y así la tengo yo. Entonces tuvieron que usar un arete que pudiera estar más largo. No le digas nada a tu papá. Hasta que te mire, ¿ok? Te miras bien bonita con morado, mami. Hermosa. Anoche estaba bien nerviosa, ¿verdad, Betsy? Ay, mami, estoy nerviosa. Pero no, mira. Fue bien rápido. Fuiste bien valiente. Súper valiente. Yo no lloré. Nada. Nomás a... ¿Te reíste? Mira, hay un bebé haciendo... Sí, está un bebé chiquito, chiquito. De esa edad te lo hubiera hecho. Pero bueno, ya este, vamos a buscar el regalo de papi, si no se nos va a hacer tarde. Mmm, qué rico huele. Delicioso que huele. Mira los lentes, qué hermosos, Betsy. Ando buscando los lentes para mi esposo. Pero creo que aquí no hay de los que ando buscando. Vamos a buscar uno de otro lado. Uy, esas bolsas ya están hermosas. Muy lindo color. Ajá, tiene otra adentro para que no se mojen las cosas. Mira ahí para el agua. Mira a ver si está esta bolsa, qué linda, así rosita. Mira, es un bebé. Ajá, un bebé. Nosotros somos rápidas. Ya agarré el regalo de mi esposa. Miren esta pequeñita, está hermosa. Les decía que ya agarramos el regalo. No se los puedo enseñar porque pues mi esposo aquí lo va a mirar, pero aquí lo traemos. Ay, qué chula. ¿Tienes vergüenza? Ya salimos aquí de la tienda. Fue súper rápido esta compra. Olí tantos perfumes que ya ni sé cuál me gustó. Pero bueno. Vamos a cargar toda la tienda. Si no nos salimos de la tienda, yo creo que sí, Betsy. Pero bueno, ahorita nos vamos para la casa. Tengo que dar una limpiadita de anoche que llevé comida para la iglesia. Anoche llegamos tarde y ya no le di una limpiadita, pero es rápido. Solamente son las ollas grandes y este ya queda limpio. También tengo que ver qué voy a hacer de cenar. Mamá, mis oídos ya están dormidos. ¿Están dormidos? Ajá. Apenas te hizo, mami. Te hizo la cremita que te puse, yo creo. Bien dijo la señora. Tienes que esperar como unos 20 minutos para que haga. Pero bueno, vámonos para la casita. Ya tiene ratito que ya llegamos de la tienda. Calenté el queso para comernos unos nachos. Vamos a comernos un aperitivo mientras tengo tiempo para echar la cena. Listo. Ahorita te acompaño con unos, ¿ok? ¿Estás emocionada que tu papá te va a mirar? ¿O nerviosa? Ni uno. Válgame. Esta es la olla que les decía que tenía que lavar. Aquí es donde hice la carne molida ayer. Ya nada, falta quitarle todo lo que está pegadito. Lo que tienen estas ollas es que son bien fáciles para lavarse. Y si en caso la comida está muy pegada, la pones con agua a que hierva en la estufa. Y ayuda bastante para quitárselo pegado. Tengo estos tomatillos para hacer la cena. Acá está la carne. Tengo unas costillitas que voy a hacer. Voy a hacerlo con una salsa así como tatemada. Y esa va a ser nuestra cena. Pero, por lo tanto, voy a terminar de lavar esta cazuela porque aquí voy a hacer la cena. Déjenme termino. Betsy, ¿qué querías? ¡Limpia el arete! ¡Ay, voy, 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 voy! También tengo que limpiar el arete de Betsy. Son tres veces al día. Para que no se le vaya a pegar o infectar o lo que sea. Ya le hicieron uno ahorita en la mañana. Le faltan dos. ¿Qué, mami? Busca el líquido, mami. Está ahí en la bolsita. ¿Atrás? En la bolsita que está atrás, de regalo. Mientras acabo de lavar esta olla, tú buscas el líquido. Traete gasitas del baño de las redonditas. ¿Cuatro? Sí, cuatro, mami. Dos para cada oído. Gracias. Aquí está el líquido que nos dieron para limpiarle. Betsy trajo las gasitas. Ahí está, ya ves, así. Para que entre bien en la hueita. ¿Ya? Ya. Ahí trae las marcas de... El sábado y el domingo se puso unos aretes que son... Esos aretes son de esos de clip que se aprietan. Mira. Pero... Ya tenía tres días usándolos y se los no aguantaba. En el pori de mi sobrina se los quitó porque dice que le dolían mucho. Y sí, le dejó marca. Ahí tienen la marca todavía de ayer, mami. Miren. Son así. Tienen diferentes. Tienen muy bonitos. Tienen unos hasta de conejito. Es mejor que te los hiciera ya, mami, para que ya no batallaras. Dolía, miren, aquí está la marca del de ayer. Yo te lo pusiste muy pegado, mami. ¿Me acuerdas al rato otra vez de hacerlo antes de acostarte, ok? Sí. Tenemos que hacerlo seguido. No. ¡Gracias! Le vamos a poner 3 ajos, nada más que los voy a pelar. Ahorita ya voy a moler lo que es el tomate, tomatillo, ajos, pimienta, clavo y comino. Poquito de todo, no tanto. Unas rebanaditas de cebolla y vamos a molerlo. Déjenme ver que estoy bien cerrado. ¡Listo! Por este lado ya tengo la carnita dorada y le puse los otros chiles aparte. Por si queremos un poquito más que pique, pues podemos agarrar esos y así ves que pueda comer. Le puse unas rebanadas de cebolla también. Le quité toda la grasita extra que tenía. Yo siempre guardo una cazuelita aquí abajo. Miren, son de varios guisos que he hecho y yo trato de quitarle lo que más pueda de grasa. Y ahorita ya vamos a agregar la salsa. Esta salsita trato de dejarla como que no esté tan, tan, tan molida. Ya nada más que hierva y está lista. Mi guiso ya está casi listo para servirlo. Ya le falta cualquier cosita pero salió muy rico y no salió picoso. Aquí les comparto como hago unas costillitas en salsa verde. Muy fácil. Ya ustedes lo pueden acompañar con frijoles o arroz, con lo que tengan. Ya estamos listos para comer, para cenar más bien. Aquí puse el regalito de mi esposo y les quería mostrar porque pues Betsy como quiera hay algunas cositas que le compré el día de hoy. Ella las escogió que son su regalo del amor y la amistad. Y miren, Betsy, ¿estás lista? Sí. Mira. Awww. Mami te lo mandó a hacer para que te dure muchos años, ok. Lo puedes poner en tu cuarto. Pero mamá. Te puedes comer esa. ¿Te gustó el conejito? Sí. Está bien chulo. Mira, tócalo. Parece como si fuera de azúcar. Tenía tiempo que lo quería mirar. Sí se imaginaba que era porque la bolsita que me lo mandó Nati, que por cierto ella fue la que hizo esto, yo se los compartí. Creo que la semana pasada les compartí yo en Instagram todas las fotos que ella hace por si querían hacer un pedido para que lo pudieran hacer antes del 14 de febrero. Entonces le ordené este para Betsy y miren qué bonito detalle le puso acá arriba. Un conejito. Está bien hermoso. Me daba risa que mandó este conejito y otro para ver cuál quería. Y luego como tardé un poquito para contestar. Compró este y le digo, no, está bien. El que hayas comprado está bien, no importa. Y le dice, no, me traje este porque el otro parecía una ratita. Entonces muchas gracias por este hermoso detalle. Miren qué hermoso trabajo. Su hija es la que teje estas lindas flores y me encantó. También me hizo esta flor especialmente para mí. Dijo, te hice una flor porque yo sé que te gusta ese color. Está bellísimo. Este va a ir yo creo que en mi oficina. Muchas gracias Nati y para tu hija también que hace un trabajo muy bonito. Yo sé que es mucho trabajo y la animo para que siga adelante porque son unos bellos, bellos recuerdos que te quedan para muchos años. Aunque Betsy ya está más que lista para sacar lo que compró el día de hoy. Esto va a ser su regalito adelantado. ¿Ese qué es, mami? Es un conejo así. Pero es un diario, ¿verdad? Ajá. ¿Vas a escribir lo que haces en el día? Por decir, hoy fui a la escuela. Hoy me porté muy mal. No. Hoy comí enchiladas. Hoy comí huilotas. ¿Comí huilotas? No. No. Estamos jugando acá. Miren, agarró también eso. Son unos clips. Me saqué uno. Ajá. Y este color le queda bien bonito a Betsabeh, el morado. Hoy me la chulearon mucho en las tiendas. Ese es para aplicar sus cremitas que usa ella. ¿Qué más agarraste? Unos conejitos. Unos conejitos. Esos... Ya me quiero ponerlos, pero no puedo. No puedes, mami. Tres semanas más. Busca. El otro día es dos. Ajá. El otro día es uno. El otro día es seis. Ok. Dale, porque se me acaba la pila. Ajá. Ese es... Ay, qué bonitos están esos. Gatitos. Con estos. Estas son unas perlitas, unos corazones con patitas de perritos y unos gatitos. Miren, están bellos. Otros corazones ahorita para San Valentín. ¿Qué tienes estos también? Ah, son unas arracaditas, mami. Están bonitas. Ponlas en el cuadrito, mira. Tapa tu cara. Tapa tu carita para que se... Andale, sí. Para que se alcancen a ver. Están bien bonitas. Ay, esas están bien bonitas. Son de mar. Ahora, ¿esto es para Cancún? Para la playa. Ay, se me cayó. A ver, enséñales. Unas colitas de sirena, unos delfines y unas conchitas. Sí, mami, son para la playa. Ya. ¿Ya es todo? Todo esto fue el regalito de Betsy. ¿Sabes? Wow, Betsy, agarraste muchas cosas. Y saliste bendecida. Hasta con una paleta, mira. Esa sí te la puedes comer, mami. Pero esto lo vamos a poner en su cuarto. Miren qué bellos regalos. ¿Esta aquí? Ajá. ¿Tú no? Están bonitos. Sí, están bonitos. Yo les voy a estar dejando la información de Nati, su Instagram. Por si ustedes quieren hacer un pedido. Creo que está levantando órdenes para el día de la mamá. Pasan a visitarla para que miren su trabajo. Está muy, muy bonito. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias por este lindo detalle para mí. Y pues el de Betsabe también. Está hermoso. Muy bonito trabajo. Gracias. ¿Te la vas a comer? Ok. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo los saludo aquí desde la tienda de H&B. Me vine así a la carrerita para comprar algunas cosas. Y bueno, pues les quiero desear a todos ustedes un feliz día del amor y la amistad. Les queremos decir que los queremos mucho. No nada más este día. Todos los días del año. Y aquí sigo con mi Betsy. Todavía sigue aquí conmigo. Andamos bien enamoradas, miren. Sigue aquí conmigo porque no tuvo clases ni lunes ni martes. El día de hoy. Ya el día de mañana tiene que regresar a clases. Quise comprar un detallito para mis amigas en la iglesia. Entonces, miren. Estos los probé la última vez y estaban bien buenos. Son unos cheesecakes. Me dieron estos contenedores porque como los habían puesto así, yo los quería individualmente. Es para no batallar. Y vine por mis tepaches también porque ya no tengo en casa. Es todo lo que venimos aquí a la tienda. Y bueno, pues ya vamos de regreso a casita. Y espero que sigan teniendo un día bendecido, muy bonito. Disfruten con su pareja, con su esposo. El día de hoy no vamos a celebrar mi esposo y yo. No vamos a salir. Y aparte tenemos compromiso en la tarde. Vamos a estar dejándolo para el viernes, si Dios quiere. Así con más tiempo. Como él trabaja también el día siguiente, se le es difícil desvelarse un poquito si es que salimos a comer o lo que sea. Y mejor lo vamos a dejar para el viernes. Como quiera, todos los días podemos celebrar este día. Como quiera, yo le compré su regalito a mi esposo. Yo ya estoy preparada, más que lista. Y bueno, vamos a pagar ya. Betsy, te miras hermosa. Miren el moñito de Betsy, trae una concha de pan. De corazón. Ay, esa carita. Voy a pasar de una vez aquí al correo, a ver si no hay un paquete o algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Es el 835, creo. Es este. Es este. Ya se me andaba olvidando qué número es. Tengo una cajita. Es el número 2. ¿Dónde está el 2? Aquí está. Oh, se tiene una caja. No dice de quién es, pero ahorita vamos a ver. Muchas gracias para la persona que la haya mandado. Vamos a ver. Ahorita que lleguemos a casa, la abrimos. Para ver quién. ¿Quién mandó esta cajita? Mira Betsy, había una cajita mami. Ahorita llegamos aquí a la casa y teníamos un regalito aquí atrás de nuestra puerta. Yendo hacia nuestro porche. Y miren, es para Betsy. De Pedro y Niki. A ver Betsy. Mira. Con un globo. Creo que el día de hoy te vas a llenar de regalos. ¿Qué es madre? Ahí meten los dulces, los dulcitos. ¿Sí verdad? Sí, verdad. Ajá. Pijamas. Pijamas, eso se necesita mucho. Ajá. Tú ya vas a cumplir 8 años. Sí. Sí. Entonces está muy bien. Un papel. Ajá, para que lo pintes, ¿ok? Thank you. A ver. Ay, gracias. Ay, qué hermosa está. Ay, qué hermosa está. Thank you. Ay, tan hermosas. Thank you, papá. Thank you, papá. Thank you. Qué bonita. Tu papá nunca se olvida de ti, Betsy. Siempre nos trae a las dos. Mi cámara se murió y acude agarrar mi teléfono. Miren qué bonitas mis flores. Ya voy a llenar aquí mi casita con unas ricas flores. A mí me encantan las flores. Es uno de mis regalos favoritos. Yo creo que a todas las mujeres nos gustan las flores, pero sí. Muchas gracias a mi esposo que se acordó de nosotros. Y miren el de Betsy también. Qué hermoso está. Bello, 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 bello. Tiene algo. Ajá, tiene algo que dice amor. Está hermoso. Ahorita ando acomodando mis flores en esta jarrita. Esta jarrita blanca que tenía aquí en la casa. Le haré más corte, para que esté más abajo. Porque está bonita la jarrita. Lo acomodé mejor en este jarroncito, porque en el otro, como está bien grande el hueco, se abre mucho. Van a quedar aquí. Esta la voy a tener aquí en mi cocina. Una en la cocina, una en el comedor y tengo otra en la sala. Ya tengo mi casa llena de flores. Le voy a poner el polvito que traen. Este, para que duren un poquito más. Y también le voy a poner agua. Un tip que nos dio una señora que le compramos flores. Para que nos duren un poquito más. Dice que le pongamos hielo. Unos cubitos de hielo adentro. Para que nos duren para el cumpleaños. Si los compras antes. Y en un lugar oscuro. Eso les gusta mucho a ellos. El lugar oscuro. Ya le estoy poniendo el polvito. Y ahora me pongo agua. Aquí están. Miren que hermosas están. Este color me gusta mucho. Este rosita. A ver Betsy. Trae el regalito papi. Este regalito es de parte de nosotros. Es que no quiere que le toque su oreja. Su oreja. Las dos las cogimos. Betsy me ayudó. ¿Verdad que sí Betsy? Sí. ¿Quieres Betsy? No, no, no le digas. No, no. Ya no me acuerdo. Ya no se acuerda. A ver. Papel. Un perfume. Un perfume. Millón rollo bajo rambón. Es porque te queremos un millón por eso. Es más bueno. A ver si te gusta. Ahí está. Olimos como tres diferentes ¿verdad Betsy? Ajá. Pero estaba en su oreja. Ajá. Ese olía. Uf. Pero está un poquito fuerte pero está fuerte. No, el otro es el que estaba fuerte. No, no, no. ¿Ese no? No. Mira. Aquí está. Si lo quieres oler aquí. Nos lo pusieron ahí. Ese fue el que escogió Betsy. Ajá. 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 Así. Sí, así. Parece como una barrita de oro ¿verdad Ari? ¿Sí está saliendo? ¿Sí sale? Mira tu ropa está mojada. Ajá. Papá, es mamá. Es mamá. Ay, ya lo vuelo. Me van a oler hasta la calle. Ajá. Ajá. Ay, ay, ay. Es como una... No necesitas bañar. Nomás necesitas poner esto. Ajá. Con esto ya no necesitamos bañarme. No. manos echamos y listo. Ajá, no baño, ese es el consejo de Betsy. Son las sugerencias de Betsy, nada más me eche de este y ya no necesito bañarme. A ver, préstalo. Santo remedio. Miren cómo es. Número uno, ¿sabes, Eri? Parece como una plaquita esas de oro. Huele muy rico. Este me gusta para mantenerlo en mi bolsa. Ay, huele bien rico. Muchas gracias. De nada. Mis corazones hermosas. Este día tenemos varias rosas aquí en casita. Esta cajita es la que recogimos ahorita del P.O. Box. Vamos a abrirla. Ahorita ya vamos a abrir la caja. Sí me está acompañando. No sabemos realmente de quién sea porque viene directamente de Amazon. Ya me sí. Pero tal vez traiga una una tarjetita o algo. Es algo blanco. Es algo blanco. Ya miraste. Mira, para luz porque no tengo miedo a la noche. Exactamente. ¿Quieres abrirlo primero? Sí, mira. Ay, está hermoso. A ver, de aquí, mira. Es así. Se saca primero, sí. Ah. Tiene un pegador. Ay, qué bonito está. Es squishy. ¿Es squishy? No, es una squishy. Mira. ¿Es squishy? Nuestra pila está por terminarse, Betsy. Qué bonito. Mira, muéstraselo porque nuestra pila ya está por terminarse. Qué bonito está. Voy a prenderlo. Prendelo, Betsy. Cambiamos de pila porque se nos murió. Se nos murió la pila y vamos a ver cuánto nos dura esta si es que tiene suficiente. Pero, mamá, ¿y la cosita? Oh, yo tengo la, mamá. Yo tengo la cosita. También venía este. Es un difusor. Venía una notita. Dice, espero te guste, Betsy, de Maribel Sánchez. Oh, es Maribel. Maribel nos mandó este hermoso regalo. El conejito se puede apretar. Pero para prender, sí te vas a hacer esto. Pégale. Mira. Ah, sí, cierto. Ah, así, pero no tiene pila. No tiene pila. Hay que cargarlo. Vamos a ver este difusor. Tiene sus instrucciones. Conector. Ya se está muriendo. Cúrale, cúrale, cúrale. Qué hermosa está. Saben que apenas iba a comprar uno. ¿Te acuerdas ahorita en el Targeted, sí? Sí. Y miren, ya tengo uno aquí. Mira. Mira. La cachucha. Qué hermoso. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias por estos hermosos detalles. Lo voy a conectar. Creo que luego, luego. Ah, ¿saben qué? Necesito comprar las gotitas. Que se le ponen para que salga el aroma. ¿Sarrito? Mira. ¿Sí ves, Betsy? Maribel. 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 Gracias, Maribel. Gracias, Maribel. Andale. Andale. Batalló poquito para decir Maribel, pero sí, le salió muy bien. Muchas, muchas, pero muchas gracias. Betsy ya encontró el conector y ya lo está cargando porque ya está ansiosa en usarlo. Betsy ya lo conectó al conejito y cambia de colores. Mira, este qué bonito, blanco. Qué bonito. Cambia de varios colores. ¿Te gustó, mami? Sí. ¿Sí, verdad? Está rosito. Si pongo mi mamá, no. Cambia, pero la mesa no. Sí, sí está cambiando, mira. Va verde, amarillo. Qué hermoso está. ¡Ay! Está bien chulo. El día de hoy va a ser libre de cocinar y ordenamos unas salitas de Winstead. A Betsy le gustan mucho estas, las que son picositas, pero no tanto, ¿verdad, Betsy? ¿Por qué se miran así? O sea, así son allí. Mi esposo siempre pide... ¿Qué son este? Habaneras, ¿verdad? Esas son de mi esposo. Aquí son papitas. Yo no tenía tanto antojo de alitas, pero me pedí un Subway un poquito más saludable. Mis sándwiches de atún. ¿Qué cosa? Me encanta a mí el sándwich de atún. Están enormes esas salas. ¿Verdad que sí? Sí. Es sala de... ¿Está rica? ¿De qué sala eres? Está rica muy grande ya. ¿De pato? Sí le gustó a Betsy, pero se le hace poquito picoso. Ahorita después de cenar me voy a poner a empacar los postres que traje para estarse los llevando, pero ahorita vamos a comer. Provecho para todos ustedes. Aquí tengo los postres. Ahorita los voy a pasar a estos contenedores. Vamos a abrir con cuidado estos porque se dañan muy fácilmente. A ver si puedo, déjenme a ver. Se movieron un poquito las frutas porque son muy fáciles de moverse. Ya la harina que les puso la señora, ya como que se les cayó. Ya yo también la frambuesa. Pero bueno, ya se la acomodamos. Aquí están ya los postrecitos. Me hubiera encantado que tuviera todavía la azúcar que le puso la señora, pero pues ya se le deshizo. ¿Sí ven esa azúcar que tiene ahí abajo? Ya se le cayó alguna. Están hermosos estos postres y están bien sabrosos. Ya probé yo el que es cheesecake de fresa y nos encantó mucho. El de Betsy es de Oreo. Ella escogió ese. Le va a compartir ahorita a su papá. Su papá está acostado. ¿No se te antoja el postre con un café? Sí, yo voy a compartir. Ok. Tú dale el visto bueno a ver qué tal. Si ese está rico, quiere decir que este también está rico. ¿Está rico? Tú estás como tu papá, a ti todo te gusta. Hay un Oreo acá arriba, melted Oreo. No está duro. ¿No está duro? No. ¿Es esto con crema? Sí. ¿Está rico? Sí. A ver, dame tantito. ¿Con poquito Oreo? Sí. Está bien rico. Pero no estás probando esto, prueba el de abajo. Ah, yo. ¿Sí probaste esto de acá? Sí. Ok. Tiene leche. ¿Está de leche? Sí. Miren, esto lo voy a poner. Mejor voy a usar esta cajita. Es más conveniente. A ver si me caben todos. Ahorita ya llegamos aquí de la iglesia y nos estamos deleitando este postrecito. Más bien mi esposo se lo está deleitando. Está riquísimo. Eso es whipped cream. Es la... Tan palagoso. No, no, nada. No, no está nada dulce. Es crema de chantilly. ¿Y tú, Betsy? Oreo. Oreo, Betsy. Comí todo el Oreo. Este cheesecake yo creo que lo encuentran HIV. Pero si ahorita nos estamos haciendo un chocolatito y yo me voy a hacer un café. Alcanzamos un postrecito. Este día va a ser de puros antojos, yo creo. Tema tu café. Ajá, ahorita ya tiene que irse a dormir porque mañana ya tiene que ir a la escuela. Y bueno, pues mañana ya va a ser otro día. Yo creo que mañana les sigo grabando. Nos vemos. Hasta. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wake back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.